¡Aplausos! Oye, mira, esto combina, esto combina. El Fuxo con el azul. ¿Cómo estuvo el calor hoy día? Salvaje y ayer tomé sol, cometí un error. Tomaste sol. A ver si estás quemando. ¿Te pusiste bloqueado hoy? ¿O te quemaste con Coca-Cola como era antiguamente con la Raquel? Se separaban todas las moscas. Con crema de parafina. ¿Crema de parafina? De Brasil. Queda negra en un minuto. ¿En serio? Pero eso es para las cabras jóvenes. No, vaya, nosotros no es vieja, no. Habla Mortino María. No, habla Mortino María. Siempre me incluyen la edad. Porque la Raquel se está poniendo a usted un autobronceante que le elimina la raya. Mira, ponte así. Agáchate un poco. Ahí, te elimina esa raya. Con el autobronceante. ¿Cómo quedaría? Uy, quedaría de chupete. Bueno, vamos entonces, comenzamos. Aquí comienza... Tal cual. Tal cual. Es presentado por... Te damos más para que compartas más. Dieplus. Potente bloqueador de grasa que ayuda a reducir peso. Tu familia más aristía. La mejor combinación. Bueno, muchachas, quiero contarles una cosa. Ayer comenzó el mundial de Qatar. Ay, si lo viste. ¿Lo vieron? ¿Vieron la inauguración? Pobre. Yo esperaba que cantaba Maluma y no cantó Maluma. Maluma se enojó. Shakira se bajó. A ver. Me dijeron que la ceremonia fue bien Maluma y no la fue. Tú sabes que alguien fue... No me acuerdo que es un cantante. Le preguntaron justamente a la Shakira o alguien más un millón de dólares. ¿Eso cobraba? No. Le ofrecieron. Ah, un palo verde. Y la Shakira no quiso. Yo habría cantado hasta perder el conocimiento. Por menos. Por menos canto. Se lo digo al tiro. Alguien pagaba un millón de dólares. ¿Quién fome dicen que estuvo? ¿Tú lo viste? Ozan vi después del compacto, pero lo encontré fome, lo encontré pobre, digamos, como espectáculo visual. Yo pensé que en Catarco no hay plata. Dije estos gallos van a tirar la casa por la... ¿Sabes qué? Pero no. Yo soy súper ignorante. Yo ese tema prácticamente no lo toco porque de fútbol no entiendo nada. Yo confundo a estos niños que juegan al fútbol. Uno que tiene el pelo así como parado de aquí, con el otro lo confundo con el otro. Pero en tu época no conociste futbolista. ¿Pero no ubicas a Vidal? Perdón. Sí, pues a Vidal. Al que nunca lo puedo olvidar es Valdivia. A ese niño yo lo doy. A Mago Valdivia. A Valdivia. Es que estuvo en el departamento del Mago en Brasil. ¿Ah, estuviste allá? Sí, en su caso. Yo también estuve allá. Lindo departamento. Tuvimos con Gonzalo Cordero. Frente al Estadio Palmeiras. Precioso. Bueno, por supuesto, es que conozco futbolistas de la época. Dicen que Daniela Arangui es una excelente dueña de casa que las atendió. No me digas nada, no me digas nada, porque reconozco que fuimos muy atendidos por la Daniela en un departamento. Maravilloso, dice. Que esos que uno solamente ve en películas. Sí. No te digo, con un quincho dentro del departamento. Maravilloso. Quincho, adentro, con horno, con todo. ¿Por qué las invitaron ustedes? Porque nosotros fuimos con don Gonzalo Cordero, tan prestigioso productor. Tú sabes, últimamente. Sí. ¡Muy famoso! Ha estado muy famoso. Últimamente, ni te digo. Si existieran las revistas caras cosas, tendrían todas las portadas. No he escuchado nunca, se ha pedido tanto como en el último tiempo. Impresionante. Bueno, al margen de eso, el excelente productor fuimos a… Ahora gerente, pues. Claro. Gerente de producción. A mí me gusta cuando la gente va creciendo. Gerente de programación. ¿Qué me dices? Y si tú llegas a ocupar un cargo así, es porque uno te lo compraste. Ahora, ojo, que de repente… Uno ve cada cosa. Sí, porque eres hijo, porque eres pariente, llegas a ocupar un cargo. Pero no es el caso. Pero no es el caso. Pero te digo yo, respecto al fútbol, volviendo a la Daniela o al fútbol, lo que ustedes quieran, no conozco mucho. No, no, no. Pero… Elías Figueroa, para mí, lejos, 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 lejos. Te iba a preguntar, por ejemplo, tú eras de la época Caselli, ¿cierto? Caselli, Elías Figueroa… ¿Tú de antes? Por supuesto, por supuesto. Yo tengo 72 años. Pero… Caselli no tiene 72. Pero Pato Yáñez… Pato Yáñez… Posterior a mí. Posterior a ti. No, se los conozco. ¿Cuál era el top? El top. El top de tu época. El Tito Fuyú. Tito Fuyú. Tito Fuyú. Carlitos Reynoso. Claro. Se casó con una cantante que trabajé con ella yo. Sí, Leonel Sánchez también. Leonel Sánchez. ¿Cuál te gustaba a ti para el Mundial de 62? Para el 62 tenía 12 años yo. Pero igual están todos entusiasmados. Claro, pero cuando uno tiene 12 años no es tanto que le vaya a gustar el fútbol. Entonces… En mi casa no hay peloteros. No hubo peloteros. Pues a ti siempre te gustaron, por ejemplo, con bigotes. Yo sé que el hombre tuyo siempre tuvo bigotes. ¿Qué tiene que ver el hombre con la pelota? No, yo lo conozco varios que no tienen bigotes. ¿En serio? ¿Le conocí sin bigotes? Todos los que conozco tienen bigotes. ¿Dónde está, Jorge? No está. ¿No está? Se fue. En algún minuto, por ejemplo, Caselli no te provocaba nada con ese bigote. No, nada. No. No era el tipo de la pata. ¿El Pollo Belli? No. ¿El Pollo Belli? No, tampoco. Encantador el Pollo Belli. Encantador el Pollo Belli. Pero volvamos al tema. Volvamos al tema. Te quiero decir que en mi vida no tuve ningún futbolista. Nunca. Se me escapó. ¿Se te escaparon los futbolistas? Nunca futbolistas. No. Es que, perdón. Hay que ser sincero. En la época tuya, y también después, porque tú eres mucho mayor que yo, en la época ¡Ay, qué mucho mayor que yo! ¡Ejale, bollito! De veras que yo la llevaba al jardín infantil. Mira, como que siga esta renuncediendo, va a haber que llevarla como una lonchera al jardín infantil, weón. Va a tener que hacer el programa en un jardín infantil. Perdón. Perdón. Tenemos como 14 años de diferencia. A ver, a ver, a ver, esta tiene 66. Ok. Mentira. Voy a cumplir 65. Te lo juro que hace 40 años. Toda la vida te dice que tengo más. Oye, hace 40 años que está cumpliendo 65. Es la única persona que no avanza. Se está quitando la edad, Cristo. Hace mucho raro. No necesito quitarme la edad, porque para eso me opero. Ah, ya, perfecto. No necesito. Entonces tú tienes 60. Se me olvidó lo que... ¡Ah! Ya, ya. El tiempo pasa, nos vamos corriendo, viejo. En la época nuestra, no eran bien mirados los futbolistas. ¡Ah! Excepto, excepto Elías Figueroa. Exactamente. Que era un caballero, puro caballero. Además, claro, no había la internacionalización de los futbolistas, ¿viste? Oye, Pellegrini, que tiene la media pintacha, pero Manuel Pellegrini... Pellegrini... Déjame, déjame aclararte algo. A mí me dio una satisfacción tan grande cuando fuimos a hacer esto con Gonzalo a Brasil y me llevó a conocer el Maracaná. Yo conocía Maracaná, conocía Artan Maracaná. Digamos Artan Maracaná... Perdón. Perdón. Que dijiste... Dijo... Pero ¿cómo dice conocía Artan Maracaná? ¿Cómo dice eso, güey? ¿Vos cacháis dónde estáis, o no? Por favor, Patricia. ¡No dejé! Ese tipo de chistes no. Perdón, estoy escuchando. El Maracaná. ¡El Maracaná! ¡El Maracaná! ¡Ay, qué se te confundió! ¿Por qué? ¿Qué Maracaná conocías tú? ¡No te digo cuántas conozco, niños! ¡Ni te digo las que conozco! Yo me llevo al estadio. Tú me estabas hablando del estadio. Me llevo al estadio. ¡Ay, sí! Y yo no sabía... Mira la ignorancia, reconozco porque a mí me carga decir algo que no sé. Hay gente que se tira siempre los vientos más arriba. No, yo no. Yo digo, esto no lo conozco, no tengo idea. Pero, ¿cómo no vas a saber? No lo sé. Fui a ese estadio y me encuentro con algo que me impactó. Subes unas escaleras, bueno, sale todo, el Mundial del 62, el Chile, todo, todo. El terremoto de Chile, la cantidad de muertos que hubo en el terremoto, todo. Sale la historia completa. Bueno. Y en eso hay una escalera y te recibe Pelé, virtual. ¡Ah, qué bien! Te da la bienvenida. Y tú te quedas así. Y el que continúa Elías Figueroa. No te puedo creer. El que continúa en eso, te juro, aparece Elías. Yo dije, no puede ser, es que no lo puedo creer. Entonces la gente joven tal vez desconoce eso. Pero totalmente, el otro día estaba viviendo, Pati, y hacían una encuesta, pero te estoy hablando de programas argentinos. Programas argentinos, ¿tú sabes cómo son los argentinos? Y decían que para ellos es mucho mejor jugador, por ejemplo, que Zamorano, que Alexis Sánchez. Poniéndolo a todos, a los Vidal a todos, fue Elías Figueroa. Mira. Por el contexto en que se jugaba, como dice la Raquel, no estaba la internacionalización. No, no. Figueroa jugaba, era titular. Oye, y con Cueva había un manchón de pasto, porque jugaban en tierra y con piedra, pues. Exacto. Pero hubiese jugado él hoy día, habría estado en el Real Madrid, habría estado en el Minas. Y tampoco se ganaba lo que ganan hoy día. Claro. Exacto. Porque si no, habríamos tenido un pololo futbolista. ¡Pupo! 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 A ella no. Pupo es con la época hoy día, la farándula de morir. Sí. Con los futbolistas ganando billete como locos. Ustedes dos, la misma generación, habrían estado ahí las dos. Se la habrían peleado. Sí. De la selección. Es probable. Ahora, tengo entendido. La Raquel había estado bailando con Vidal ahí arriba del carro en flamenco. Absolutamente. Con mucho respeto. Oye, tengo entendido, perdónenme la ignorancia, que Reynoso fue el inventor de la chilenita. Carlos Reynoso. No. El de la pelota para atrás. Es más difícil poner la pelota para atrás, pero la ponen. Iván Mayo jugando en Argentina. Iván Mayo jugando en Argentina. Ya, porque en México, en México era conocido Reynoso por la chilenita. Por la chilena, claro. Menos mal que no entendís nada de fútbol. Oye, menos mal, sí. Estoy impactado. No, lo que pasa es que Carlos Reynoso fue casado con la, se me olvidó, el nombre cantante en lo cual trabajamos juntos y muy famosos en México. Ah, perfecto. Ahora, Raquel, yo te quería preguntar a ti, por ejemplo, tú en tu época, los 80, ¿había algún jugador que te pasaran cosas o los futbolistas no los miraban? No, 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 no. Nada. Yo me fui directo a la Fórmula 1. Cambió la pelota por un neumático, ¿no? Por un neumático, exacto. Mira qué interesante, claro. Y con el único, ¿ah? Con el único. Volviendo a esto de cantar que yo no le vengo nada, pero estuve leyendo respecto a las cosas que tú no puedes hacer. Exacto. Había mucha crítica respecto a que tú no puedes hacer esto, que tú no puedes tomar... A ver, son culturas distintas, son milenarias, miles de años que esa gente es generación por generación y no la van a cambiar. Mi pregunta es la siguiente. ¿Cuál es el objeto? Que tú vayas a ver este Mundial y dice Clarito, no puede venir con minifalda. Vamos a ir con minifalda. Es que... No puede venir con el escote. Vamos a ir con el escote. No se puede tomar... ¿Cuál es tu idea? Lo que pasa es que está ese tema, pero por ejemplo, ¿cómo le vas a pedir tú a la hinchada argentina? Sí. Que es muy grande, que de repente ellos, los argentinos en el estadio, se sacan la bolera, están con la bolera así. Sí. ¿Cómo le vas a pedir a los argentinos que cuando haga un gol Messi no se saquen la bolera en el estadio? Se pueden ir presos por eso, por ejemplo. ¿Cachai? Mira, yo tengo... Porque es otra cultura, como tú decís. Es otra cultura. Es otra cultura. Mira, yo fui a actuar a Tailandia hace muchos años. He ido dos veces a Tailandia. ¿A Tailandia a actuar? Por supuesto, al Evergreen. ¿Fuiste a cantar? Sí, señor. Tuve cinco meses trabajando ahí. Eso no lo tenía en mi registro. Tuve trabajando cinco meses, fui contratada por una línea, una cadena de hoteles Evergreen de... Maravilloso, cinco estrellas, genial. Y se me fue a la onda porque... ¿Pero estabas casada o no estabas casada? Que te fuiste, fuiste. Yo te recuerdo. Fue toco en la cadena Evergreen. Dos veces fuiste a actuar a Tailandia en una cadena. ¿Qué dijiste? Evergreen. No me interrumpas. Pero si te estás ávido de televisión, cállate un segundo, por favor. No es culpa del José que se te olviden las cosas. ¿Y qué te metiste? ¿Por qué no defendiste? Gracias. Gracias, mi amor. Escúchame. Porque es mi pareja televisiva. Te estamos tirando la pelota para que te luzcas. Si ahora tú quieres simplemente animar las cámaras, todo... Siempre termina igual. Perdón. Dirigiendo. ¿A quién le toca el día lunes? A ti. A ti. Entonces, ¿por qué yo no puedo hablar? No, si puedo hablar. Y toda la razón. Tiene razón la pata también. Un poco más y se va a meter en el switch y va a empezar a manejar las cámaras. Ya sabes, más ahora que no me puedes tomar por ese lado. Pasó por el switch. En Tailandia. En Tailandia. Yo llegué a trabajar y estaba prohibido en esos años, ahora no, cuando fui la última vez, ahora no, que tú no podías entrar a un restaurante con este zapato. ¿En serio? Con zapato... Ah, con zapato... No, no, no se te puede ver el talón. No te puedo creer. No, no se te podía ver el talón del... ¿El talón? No, tenía que ser zapato cerrado. Qué bonito los zapatos. Entonces, ¿qué hacías tú? Ah, ¿qué hago? Tengo que tomar desayuno temprano y no tengo zapato. Me compré. Me compré un par de zapatos cerrados para poder bajar a tomar desayuno al mismo hotel donde yo trabajaba. O sea, ir a tomar en Havaiana, ninguna opción. Cero posibilidad, cero posibilidad. Déjame contarte. Además, una falta de respeto. En esa misma época donde yo fui, tuve la suerte de que había muy pocos latinos, muy pocos latinos. Estaban las embajadas y las embajadas tenían muy poca gente trabajando dentro de ellos. Y tuve la suerte de conocer en ese instante al embajador de Argentina. Porque ellos, como yo era latina y cantaba cosas latinas, se juntaban los cinco o seis embajadores que había con su gente y me iban a ver toda la noche. Claro. ¿Ok? Y nos sentamos a conversar, qué sé yo. Y él me cuenta que él fue embajador en uno de estos países extraños con esta cultura. Su señora sale a la calle, argentina, con un cosito, pabilito, cosito, y pantalos con un calor en la puta madre que te parió. O sea, eso quiere decir una temperatura alta. Una temperatura alta, señora. Mira, usted que nos está viendo. Arriba en 30 grados. Luchando por perfilar este programa, Raquel. Amiga, usted me conoce a estas alturas, no voy a cambiar porque a ellos les da plancha. No, no. Un calor de la puta madre. Es que le bajó la españolada a la españolada. Espérate. Sí. Y resulta que hay un policía dirigiendo el tránsito, con lleno de vehículos, porque en Tailandia, no me preguntéis los tránsitos, millones de autos, millones de millones. Hay que decir las motos. Igual que las personas. Hay tacos de personas en las esquinas. 60 millones de habitantes, tiene Bangkok, 60 millones. ¿Ok? Y el policía deja de dirigir el tránsito. Se va y le sacó la... Un parque. A patar. Le pegó hasta que la ropa le quedó chica. ¿Le pegó? ¿En serio? A la señora del embajador. No te puedo creer. A todo esto, vino la denuncia del embajador en ese tiempo. Hace las autoridades de Tailandia, le pidieron disculpas, señor. Nos disculpamos enormemente, pues le sacaron la concha y su madre. Casi la mataron, señor. Disculpe, 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 disculpe. Con todo respeto, con todo respeto, con todo respeto. Sí. Y le sacudieron la ropa puesta a la señora. Ya. Le dijo, pero ya vamos a hacer algo. Usted puede hacer lo que quiera, pero su mujer no puede salir nunca más a la calle así. Porque ahora se salvó. Esa fue toda la explicación. Entonces, mi pregunta es, iba a salir de nuevo la señora del embajador de Argentina con un... No, no, no. Tenemos que hacer, quieran chiquillos, quieran o no quieran, por favor. Cuando tú llegas a un país con una cultura, con una... Tienes que respetarla. ¿Qué no te puedes imaginar? ¿Qué no te puedes imaginar? Jorge, te decía a ti. Esa es una cultura distinta y una religión distinta. No temes. Yo estaba, te juro que yo estaba que me paraba y la forraba con el bolso de jugo al tipo. Te pasó lo mismo. Pero es una cultura. No puedes ir en contra de eso. Sí, te pasó. Mira que increíble cómo son las culturas. Porque a propósito de lo que decía la Raquel, no te pasó lo mismo acá en Chile, cuando viste una pareja en un restaurante que estaba agarrando como loca. Por favor, cuéntas a mí. Tienes razón. A ver, gracias, José. La semana pasada estuvimos hablando y no sé por qué. Qué bien se llamaron ustedes. Gracias, José. Te acuerdo, Raquel. Sí, no, me acordé. Hoy se te hace un borde a los dos. Sí, sí, yo sé que un día más. No me ha enviado nunca a través de que se ha traído un día y te digan. ¡No me obliguen! Se puso celosa. Está hecho de loncha, mi concha linda. Sí, pero yo respeto la antigüedad. Te amo, te amo. Oye, mi amor, mi amor, quiero que cuentes cuando pasó eso que vivimos en un restaurante en Viña del Mar. Y por defenderte a vos también, ¿por? Que estábamos con nuestros hijos, ¿te acordás? Que estábamos con nuestros hijos y había una pareja que se estaba manoseando en pleno restaurante. Estaban más chicas los cabros. Estabamos haciendo nosotros el programa. La radio, sin límites. Ya, estábamos, almorzamos y había una pareja. Sí. Estaban un poquito subidos de tono los cabros. Demasiado subidos de tono. ¿Qué hora era? ¿Qué hora era? No, hora de almuerzo, hijo. Hora de almuerzo. A dos de la tarde, niños, en la mesa donde estábamos nosotros. Estaba la manizandera, está chica y el peladito está chica. Sí. Perdón, ya. Eso estaba. Que no era el beso normal. Era la lengua, se la pasaba, la peinaba con la lengua. Ya como que, ya como que, empecé así como con la lena. Pero me hice la loca, espérate un poquito. Me hice la loca, así yo, y de repente una mano se fue para acá. No. Sí, no, sí, se manoseaba. Y de repente la otra mano se fue para otra parte. Entonces se para mi comadre, no le alcanzo así nada. Yo se pare y le hice. ¿Qué ordinarie? ¿Qué vulgaridad que esto? ¿Qué ordinarie? ¿Qué vulgaridad que esto? O sea, usted no tiene un lugar, va a decir. ¿No se dan cuenta ustedes que hay dos niños y menores que hay que respetar? O sea, hay lugares que están para eso. Mira la ofensa, mira la ofensa. Ordinarios. ¿Esa fue la Raquel? ¿Esa fue la Raquel? Era un restaurante. Y viene el tipo, pues oye, que el tipo era winchetocino. ¿Ya? Y que te creí que hay igual que yo, ay, que la voz que te quedé y que... ¿Qué pasó? Yo me paro. No te parís, maldón, no. Me paro. ¿Qué dijiste, papu? No, patrón. Me lo estoy imaginando. No, disculpe. Antes, vos le estás diciendo. Esto, esto, esto. Y vos que no andás con una... No. Y vos que te creís... Párate de aquí. Tú. Se tuvieron que ir. Y le tiró la... No, y después le tiraste la mochila por la ventana. Y agarré la mochila que tenía... Y me hicieron... Y se la tiró por la ventana y que yo al medio la caí. ¡Vaya! ¡Vaya, me tiraron zapatos! Pleno Villa, pleno verano, dos de la tarde. Y llegaron y se lo llevaron. A ver, día a San Martín. Y eso lo llevaron. Sí, llegaron los carabineros. Ah, llegaron los carabineros. Sí, yo hice toda la web. O sea, hizo toda la gestión. ¡Oh, quería que pasaba! No. O sea, ¿fue por defender a la Raquel? No. ¿O porque te molestaba la escena? No, no. No es que me haya molest... A ver, entiende lo que estoy hablando. Entendí lo que estoy hablando, ¿verdad? Tu cabeza... Tu cabeza dimensiona... Sí, dimensiona. O son las caras que te tienen hueón. No. No. ¿Qué es la idea? No. Te dije... Te dije que al segundo programa esto no iba a funcionar. ¿Te lo dije o no te lo dije? No. ¿Me voy? No, no, no. ¿Y lo otro? Espérate, espérate. No. No, nadie puede estar en un restaurante a las 2 de la tarde donde hay dos niños chicos. Sí. Él agarrándole una pechuga y ella agarrándole la otra cosa. No, otro. Y te lo vuelvo a repetir. Te juro, no estoy mintiendo. Él le pasaba la lengua por las orejas, le metía la lengua. Está bien, qué rico en un botel, la reja, ¿o no? Sí. Estupendo. Sí, una ordinaria. Pero en un restaurante... Es increíble como empieza a molestarme. Pero ahí la pata como que me salvó a mí también porque el gallo fue grosero. Otra te salvé yo a ti. ¿Cuándo fue eso? Veníamos en una acción. Pero no, es que ahí nos bajó al ataque a toda, a la cordera, a la pamela y a mí. La cordera, la pamela Díaz, la pata y yo. Terminamos el café con sed y la pata siempre dice, uy, vamos a relajarnos, vamos a comer algo, vamos a tomarnos. Típico de ella, sí. Y nos fuimos al bar del Enjoy. Sí. Y estábamos entrando todos nosotros relajadas, ya nos habíamos sacado casi el maquillaje y todo. Y vamos pasando por el pasillo y había un grupo de cuatro tipos que nos dicen una pesadez. ¿Se puede saber qué les dije? Y seguían molestando. Ah, seguían. Y la pata decía, no. Yo esto lo... Pata, tranquila, está lleno de gente, pata. Nos ubican. Pata, nos ubican. ¿Sí o no? Pata, no, 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 no. Espera, espera, espera. La señora sigue contando tu historia. Espera, espera, espera. Esto es muy bueno. Pata, no te calientes la vida. No vale la pena, pata. Pon la cara, pon la cara a la raquilla. Pata, no vale la pena. Pata, ¿sabes por qué? Sí, gente ordinaria. Con suerte se están tomando chagos. Son los pobres rotos, no vale la pena. Y yo pasé por la mesa y sentí el olor a rotos. No te preocupes tú. Pero como a la quinta me dice, pata, no te preocupes. Y se para mi comadre. Ah, se paró la raquilla. Y nos desconcertó entonces. ¿A quién le venía? ¿A quién le venía a decir Vox? ¡Facha y Vox! ¿En serio? O sea, la pata era la ley de Día al labio. Raquel, yo, Raquel, Raquel, cálmate. Y la cordera decía, no, esto es una transformación. Esto es una transformación mental. A ella le vino algo. No, la sangre, la planta. Y le vino algo y se desconcertó. Yo, Raquel, Raquel, Raquel. Y ¿sabes qué? En vez de nosotros enojarnos, nada, nos ha venido un ataque. Yo gritaba sentada en un sillón. Los años se desconcertaron y se fueron porque yo nunca había. Fíjate que algo pasó en mí. Se le metió la quintrala. No, se le metió la pata de Maldonado. La ordinaria en persona era yo. Nadie pudo decir más ganado que yo en un minuto. En un segundo. El CTM fue un catapé. ¿Y nunca lo habíais visto así? No. Algo me pasó. Porque yo soy la que digo esas cosas. Según la doctora Cordero, yo... Se le metió el espíritu de la pata de Maldonado. Del hipotálamo. Del hipotálamo. Claro. No, pero es que ya está ahí chata, yo creo. No, es que no sé por qué. Te defendí, pobreza. Me defendía, entonces me defendía. Ahora me paro yo. Ahora me paro. Y yo soy violentona, para que estamos con la escena. Sí, ahora me paro. Yo he hecho 150.000 ganabatos y no repito ninguno. Te digo el tema. Ni uno. Ni uno. Y lo que no yo los invento. Sí. Resultado. Y ahora me paro. Ya, pues, pata. Sí, algo me vino. ¿Cuál es tu problema? Sí, me vino algo. Pero verla ahí y a reaccionar. Y con esa cantidad de ganabatos que les tiró, nos vino ataque. Oye, qué guapo. Gritábamos de la risa. Y se fueron. Ellos se fueron. ¿Viste? No. Oye, achuero, ocho y medio. Tenemos muchas anécdotas nosotros con eso de la indomable. Subimos a la tía Sonia, ¿te acuerdas? A la tía Sonia. A la tía Sonia, pues, estuvo con nosotros trabajando. Y ella no había hecho esto. La mamá del Mazú. La mamá del Mazú, sí. Ella no había hecho esto. Estaba tan contenta. Estaba feliz. Todos los días tenía terror. Yo le empujaba. No, yo, no, yo. Yo, no, no. Se me olvidó. Se me olvidó. Se me olvidó. Se me olvidó. Sonia, 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 tranquila. Tú tienes que entrar aquí y decir. Hola, chiquillas, ¿cómo estás? Disculpe, me llegué a trazar. Y como en esa intercesión, yo la empujaba. Y quedaba ella en el eco. Y un día, siempre vamos todos en buenos hoteles, en buenos casinos. Y vamos pasando y hasta feliz, chocha, como cabra chica. Y había una fiesta en un salón grande. Ah, claro. ¿Te acordás? Y yo tengo prohibiciones. Dentro de lo que tú sabes es como yo trabajo. Primero, que no se puede tomar antes del trabajo. Es verdad. ¿Verdad? Dos, el ideal es que tú tomes fuera del lugar donde tú trabajas. Es verdad. Si llegaste con copete, no subes al escenario. Bueno, o sea, así de siempre. Y tres, faltó una. ¿Cuál? No se puede disfrutar en otro lugar que no sea público de todos juntos y no cada uno en su habitación. Exactamente. Porque hay actores, pseudo actores que se llevan la disfrutación a las habitaciones. Eso de haber sido el viñuelas, porque nosotras no. Nosotras no, pero otros sí. Pero estabas solteros. Bueno, sí. El resultado de que vamos caminando. ¿Ya? La Cordero, la Sonia. No estaba la Pamela en ese tiempo. O estaba la Pamela, no me acuerdo. Tú, yo, la Cordero, la Sonia, ponete tú que estaba la Pamela. Y vamos, todas caminando. Para, 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 para. Y la fiesta acá que se sentía. Miro de repente y llegamos, ¿vieron allá? Y la, y la Sonia. No te puedo creer. La Sonia. 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 Oye, la Sonia. Ah, se tiene que ver equivocado de pasillo. Vamos a ver. Ay, que no está acostumbrado. Sonia. Y está la puerta del evento. Ah, sí. Y la Sonia estaba bailando con el papá del novio. No. Sí, sí. Para, para, para. Sí, está tan buena la música que entró. Se metió. Y le dijeron, ya, Sonia, venga a bailar. Y salió. Mira, no te puedo creer. Eran gritos. Sacar a la Sonia de ahí. ¿Y esto fue después del Café con Cé? Después del Café con Cé. Y la madre me dijo que no podíamos nosotros hacer ese tipo de cosas. Ya me la. No, es que es usted. No, no, ya me la. No, es que es usted. Es que una alegría para un novio. No, es que es usted. Lo usamos súper bien. Te estoy imaginando. Ella bailando. Y tú enfurecías. No, Sonia, no me hagáis más. Sí. No se te ocurra. Y también en el avión es el señor que... Una, una. Jorge Nostaka. Jorge Nostaka. Se fue. Seguro. Seguro. No, me dice que está en el auto durmiendo. Viajamos mucho. Viajamos mucho. Y fíjate que siempre ya tomábamos el avión y yo vi un señor canoso muy buen voz. Muy buen voz. Y la pata, no me abran los ojos ni me pongo... Está bien, está bien. Cuéntala nomás, cuenta. Entonces, ah, se conversaba con la pata. Sí, ¿dónde vamos a Coquimbo? ¿Dónde vamos a Antofagast? El señor canoso conversaba con ella. Sí, no conversaba con la pata. Perfecto. Un avión. A la vuelta, ni un problema. Y vamos a otra parte, el mismo señor. Señor canoso. Y la pata conversando. Sí, que te debe estar trabajando en una minera. Dije yo, pero ¿cómo tanta coincidencia? Sí, es raro. A repente un juez, a repente un sábado, a repente un viernes, siempre. Qué raro. Entonces, lo topamos como cinco veces. ¿Ya? El mismo señor. Y yo le dije a la pata, mira. Coincidencia puede ser una o dos veces, pero cinco gorritas. ¿No tenías algo con este caballero? Toma. ¿Sí o no? Y tú me dices, no, ¿puedes creer que es coincidencia? Me dices, pata. Ella me juró que no, pero siempre cuando yo voy a contar esta anécdota, me digo, ni se te ocurra contarlo delante de Jorge. Entonces, yo digo, si no hay nada malo, ¿qué importa contar la anécdota? Eso, si no tenéis nada escondido, ¿qué importa que lo contéis? Si el que nada hace, nada teme. ¿Cuál es el problema? Porque cinco veces, señor, a topárselo en los vuelos. Oye, en el transcurso de un mes. Si no era que... Cinco veces. Cinco veces. Tú me vas a perdonar, pero ¿cuál es el problema? Como el caballero que apareció en... En Iquique. En Iquique. Sí. Ah. ¿El mismo ganoso? No sé si el mismo, pero el de Iquique era... ¿Está Jorge o no? Que ya no podemos hablar nada. Sí, no está, ¿no? No está Jorge. ¿Cómo tú puedes coincidir? Cinco veces no. Cinco veces en un vuelo distintos días a distintos lugares. Soplam este ojo. Yo creo que ahí hay algo. Está bateado. Y siempre iba sola. ¿Pero cómo cinco veces en vuelos distintos? En vuelos distintos. Coincidencia, porque el señor pudo haber. Andado trabajando, como andaba trabajando yo. Y con la única que hablaba era con la pata, porque... Bueno, si ustedes le caían a marcha, vos sos pesado, vos sos pesado. No, yo quería saber. Vos estás sila sin Pati, pero sos pesado. A la noche te estaba siguiendo el hombre. No, no. Son coincidencias. Mira, tú además eres... Mira, te voy a decir algo. Yo voy a contar después la anécdota. Sí, cuéntala. Antes que yo diga algo. Ya, la Pati tiene... Oye, pero tenemos una pauta. La pauta la dejamos de lado. No, se va a hablar de la pauta. Es que ya que estamos con la anécdota, la Pati es una cosa impresionante lo que provoca. En... Te voy a hablar de un segmento entre los 55 y 65. Ah, muy viejo para mí. Canosos, 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 deportistas. Ah, sí. Deportistas. Ya, deportistas. Ya. Y deportistas no futbolistas, ni tenistas, cantantes, deportistas, hombres de... Deportistas te hablo de outdoor, montaña, ¿cachabes? Ah, qué top. Sí, ufólogos. Sí, ufólogos también. Te estoy diciendo lo que provocas. No que tú le hayas coqueteado. No que tú le hayas coqueteado. Lo que provocas. Ya. ¿Ya? Y yo tengo unos registros en mi celular que quedaron guardados en una carpeta que si algún día yo los mostrara, Patricio... No se te va a perder el celular. Perdón, ¿puedo hacer una aclaración? Yo, si yo mostrara todo lo que tengo de la gira que hicimos juntos, no lo podrías salir a la calle. Pero era soltero. Era soltero. Pero por eso... Momentito. Convivía. Convivía en ese tiempo. Porque yo estuve en su casa. Pero no es lo mismo convivir. No, señora. Cuando usted tiene una pareja, es lo mismo. Por eso, por eso, jamás. Van a ser mostrados. Nieto que está muy bien. No, pero esta vieja genera mucho cuento. Sí, ¿por qué? Porque le cae muy bien al hombre. Porque de simpática no es muy simpática. No, pero... Oye, se pone a conversar y ella, el cachado que se agarra la boca y empieza... Oye, pero qué hombre más encantador. Sí, sí, sí. Así. Y así whatsappeas con mi papá también. Lo voy a decir abiertamente. Whatsappeas porque se hicieron amigos. La Pati se hizo muy amiga mi papá. ¿Cuál es el problema que uno tenga a un amigo estando casado o emparejado? Se presenta y tú no nos presentaste al canoso. Exacto. Él no era amigo. A él lo conocí en el avión. Pero como cinco veces. Mira, yo te voy a decir algo. Y a ti también. Ay, qué susto. Mira lo que voy a decir. Mira cómo temblamos. Qué miedo, qué miedo. Qué miedo. A mí nunca me habrían pillado. ¿Nunca te habrían pillado? Ay, eso es palo para mí. Nunca me habría... Mi amor, yo hice de mi vida lo que quise y compruébame una sola, una. A no ser que yo haya contado. Ella, la superwoman. Sí, señor. Hay que ser avilosa. No hay que dejar la boleta del motel en el terno, tonto. Tonto. ¿Sabes? Que vos dejaste la boleta del motel. La boleta del motel. ¿Dónde quieres, mi amor? No, ya te vas a dejar la boleta del motel en el terno. Acuérdate de la anécdota que contaste, que si no es por tu rapidez para contestar, la huella la había dejado. Ya, pero ¿cómo salvé? ¿Cómo salvé? Por tu rapidez. Hay que hacer... Nunca, 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 nunca en mi vida yo hice algo habiéndote expido. Es verdad. Pero mira, la pati de las que sin hacer... Pero se ha dicho que no ha sido infiel. No, nunca, no. Pero es que eso es lo que más divertido. Es de las que sin hacer nada, va en el auto y de repente le suena el teléfono. Y se hace así, espera, empieza... ¡Espérate tu mano! ¡Me estaba llamando a este huevo! ¡Ay! ¡Ay! ¿Sí o no? Empieza así y se le cae el celular por entre medio de la bandera. Sí, es por algo. Y no hace nada, pero le da miedo. Sí, es verdad. ¿Qué te da miedo, vieja cochina? El que nada hace, nada teme. Porque en tu cabeza tienes la cochina. No la tienes físicamente, la tienes en tu cabeza. Ya, me cansé. O cuando está Jorge, pon el teléfono en silencio. Exactamente. Y vamos en la gira. Ya, 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 ya. Ya, cuenta. Cuéntame tú las dejo. No te he dicho reglas. Tengo reglas. Pero si, señores, dentro de la compañía, no quiero noviazgos. Yo dije que no quiero pololeos. No quiero tanteos porque se pierde el respeto. ¿Quedó claro o quedó claro? Dije que no habías hecho nada. Ojo, yo dije, sin hacer nada. No, pero igual, igual, igual quedó la duda. Yo estoy de acuerdo con la pata. Cuéntame. ¡Oh, oh, oh, oh! Oye, esto es increíble. Nadie sabe para quién trabaja, como decía usted. Entonces, no se olvide de eso, pues, mijito. Jamás voy a revelar un nombre. No, tú sabes que no lo puedes hacer. O sea, te vuelvo a repetir. Yo creo que las mujeres en eso somos más habilosas. Sí, pero no. Somos más... ¿Lavísica? Sí, somos más despiertas. Más despiertas, más despiertas. Nosotros somos bien giles para eso. Claro, pero se les nota. Y se nos nota. No sabemos mentir. Claro. Si no sabemos mentir, yo no sé mentir. El hombre está... Ya no creo que no... Lo conversamos una vez, pero el hombre llega a la casa, después que viene de un meneo, me entiende el clen, clen. Y... Sigo cansado. Pero un cariñito, mi amor, mañana, mi amor, es tonto, es gil. En cambio, la mujer viene de un meneo, en donde el clen, clen, y el marido le hace cariñito, y ella responde. Exacto. Y así no queda la duda, pues. ¿Tú crees que la mujer siempre puede responder, aunque haya pasado por otro...? Puede mentir, pues. Ah, puede mentir. Puede mentir las veces que tú quieras. ¿Tú mentiste alguna vez? Las veces, en cambio, ustedes no pueden mentir. No. ¿Tú mentiste alguna vez? No, estoy más loco, no. ¿Fijiste alguna vez? No, estoy más enfermo. Bueno, pero cuenta, ¿te estás sacando de lo que ibas a contar del José? No, no. Se le va a ir la onda, se le va. En la gira. En eso no se le va a ir la estúpida. Entonces, hubo algunos detallitos ahí bastante serios en esa gira. Pero ya lo pasamos. ¿Era café con ser? Café con ser. ¿Cuál era? Puente tú. ¿Cuál es el detalle? ¿Quién dijo que no éramos amigos? ¿Quién dijo que no éramos amigos? Pero ya lo vivimos. ¿Y yo por qué no estaba ahí? Ah, porque vos seguramente de repente se le arranja y dices, ¡Hasta aquí llego, no la vas a tomar! ¡Hasta aquí llego, no la vas a tomar! No, eso era, ¿somos amigos o no somos amigas? Eso lo hicimos nosotros antes primero. Ah, después entraste tú. Cuando estaba yo, a ti te habían ofrecido, pero tú estabas en el pic de Canal 13, no querías nada. Esto de los café con ser era como, no tengo tiempo. ¿Quién actuaba en ese café con ser? Nosotros dos. Nosotros dos. Y Miguel Anabalón. Y Miguel Anabalón. Y después se integró, yo hice que integró a la Pamela. Se integró a la Pamela Díaz. Que además la Pamela se integró al final, ¿te acuerdas cuando habló? Llegaba a la última hora. Una vez se metió sin micrófono. Claro, claro. No le pusieron el micrófono y salió a hablar y no tenía el micrófono puesto. Entonces estaba la Pamela y estaba el José. Ahí fue cuando… No, eh, eh, tenemos códigos. Tú y yo tenemos códigos. No, pero si ha salido en los diarios, eso fue retrofarándula. Pero nada, lo que pasa es que, mira, fuimos a conversar después del café con ser y nos molestaba conversar ajo porque estábamos con la Pamela ajo y llegaba la gente todo el rato y uno decía ya a la foto y todo. Pero no podíamos hablar y teníamos cosas muy importantes que hablar. Dijimos, ¿sabes qué? Subamos. ¿A dónde? Tomámonos un sour en tu pieza o en la mía y conversamos tranquilos. Mira qué curioso. Para que nadie nos escuchara. Mira qué curioso. Ir a tomarse un pisco, ¿sabes para la mía? Pero vieja hacia abajo, queríamos jugar en un tragamonía y no podíamos. ¿Sí o no? A ti también te pasaba que te querías ir a sentar y de repente decías, Patricia, ¿me puedo sacar una foto con usted? He visto a la pati cuando le piden foto. Sí, antes que le piden ya está posando. Pero dime una cosa. Estoy mentirosa vos. Pero dime una cosa. ¿En las habitaciones? Es que no había dónde conversar y tranquilo. Yo he ido a los mismos hoteles que has ido tú y jamás he subido a la habitación salvo que si yo quiero hacer algo. Con la pati al frente. Porque la pati pide pieza al frente de nosotros dos. Al lado. Al lado. Entonces yo te estaba... Nos separaba una puerta. Una puerta y sentíamos ahí. ¡Ta, ta, 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 ta! ¿Qué era? ¿Qué era allá adentro? ¡No! Y me contestaba así. ¡No! ¡Es mentir! ¡Es mentir! ¡Ya! ¿Qué querís que piense yo? Ya, ya. Te está yendo el chacho. No, ¿qué querís que piense? Te está yendo el chacho. Voy a hablar de Iquique. No, no importa ahora mismo y ahora nos saquemos la carita. Sí, entonces ahí fue. Ahí tú prohibiste las conversaciones en las habitaciones, obvio. ¿Cuándo voy a contar la anécdota de Iquique tú? ¿Qué, Iquique? Esa que te encontraste en un festival, ¿te acuerdas? Me miré la cara. Sí, tú estabas ahí. Sí, tú estabas ahí. ¿Cuándo cantó Américo? Américo, sí. Ah, de verdad, cuando nos invitaba la alcaldesa Iquique al festival. Sí, pues se encontraron con este que era… ¿Querís que te recuerde? Que conocí a este chico, sí, pues. Mira, mira. No, yo jamás llegué a la agua. ¿Cuál es el tema que vamos a hablar hoy día? Ya, vamos a hablar. Infeccionamos. Excelente. Vamos a hablar de este tema. Se murió. Oye. Se murió. ¿Otro más? ¿Qué murió? ¿Se murió? Pero están todos muertos. Todos los de la pata. Oye, tú debes tener un cementerio, vieja. Lo has ahí matado tú. Yo el 14 de febrero voy para allá. A mí se me ha muerto tres. Sí, llevo flores. Me sento en casa, tumba y lloro. Y te alcanza el día. Mira, dónde me dejé el uso. Oye, te alcanza el día de ir visitando de tumba en tumba. Ahí me voy. Todavía quedó. Algunos vivos. Oye, ya, les quiero tocar este tema. A propósito, ¿sabes qué? Hagamos una pausa y a la vuelta te voy a hablar de Only Fans. ¿Tú sabes lo que es eso? Sí, es la fábrica de cosméticos. No, no. Vamos a hacer la fábrica de cosméticos. Vamos a la pausa. Mira, ayer fábrica de cosméticos. Yo compré Only Fans. No. Only Fans. No. Only Fans que he comprado. Para la boca, para los ojos. No, no. No, no. No, no. ¿Cómo se prepara? Es muy fácil. Eso es lo mejor de todo. Mira, esta versión viene lista para disfrutar. Solo debes agregar hielo, una rodaja de naranja y Romeo y Julieta. Además, tiene distintas variedades. Puedes disfrutar el clásico rosato, caprio o divosco. Yo me quedo con el clásico rosato. Mira. Oye, pero combiamos un poquitito. No, este es mío. Bueno, mira, ahí está el tuyo. Ahí. Ah, claro. Así que ya saben, acompañen sus tardes con Romeo y Julieta. Listo para el momento perfecto. Salud. Qué rico. Pata, ¿quieres uno? ¿Te sirvo más ratito uno? Ya, más ratito no sirve. Romeo y Julieta. ¿Sabes? Me llama la atención, Raquel, lo bien que tú hablas en italiano. Mira. Perdón que te interrumpa, que te diga. Es buena, te lo digo con mucho cariño. Mucho respeto. ¿Y si tomaste clases de italiano alguna vez tú? Particulares. Ah, qué buena. Oye, bueno, seguimos con él. Ya, no te rías. No, no, no. Bueno, seguimos con el viaje a Quique. No, no. A ver, pero acállame, ¿por qué OnlyFans no es así? OnlyFans. 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 ¿Por qué dicen que compraste unos cosméticos a dónde? Sí, por OnlyFans. No, pero no es OnlyFans. Esto es OnlyFans. OnlyFans. Esto, ya, te voy a contar. OnlyFans es como un sitio, digamos. Una plataforma. Una plataforma, exacto. Donde tú expones tu foto. Entonces hoy día hay muchos famosos que las tienen. ¿Cuál es la gracia? Que si yo me suscribo para ver fotos sugerentes de Patricia Maldonado, o más sugerentes, o desnudas de Patricia Maldonado, tú, lo que tú quieras, yo tengo que pagar por lo menos 10 dólares, que son como nueve luguitas. Mucha plata. Hay famosos, Pati, que han llegado a ganar incluso más de 10 millones de pesos. ¿Qué está pasando con eso? ¿Vos a guardar nosotros? No, porque eso hay que hacerlo. Eso hay que hacerlo cuando uno tiene un cuerpo todo, es más joven. Ahora, no hay ningún OnlyFans de 60 para arriba. Yo creo que la gente pagaría por ver el cuerpo mío para puro cagarse en la mesa. Pero pagarían. No, o sea, y hay de 60 para arriba. ¿Hay de 60? Hay de 60 para arriba. Tú puedes meterte en OnlyFans con la edad que tú quieras. Si tú hoy día, yo pagaría por verte a ti, por ejemplo. Y por verte a ti también. De verdad, pagaría por verte a ti. Mira la cara a la Pati. Oye, pero cuente la historia. Ayer salió la última noticia. Ayer fue portada la última noticia. Esto, porque este joven, que les vamos a mostrar la portada, él es ingeniero. Es ingeniero. Ahí está el caso de Matías Gil, que estuvo, si no me quedo, con calle 7. Pero, imagínate, ingeniero. Tiene una familia que son empresarios, en fin. Y él, en algún minuto, le ofrecen tener este OnlyFans. Y él acepta y empieza a subir fotos. Pero él subía fotos sugerentes. En ese momento, cuando empezó a subir fotos, pero tenía una relación. Y la polola le dijo, ok, vamos, yo te apoyo. Claro, yo te apoyo. ¿A qué le llamas sugerente? Fotos sensuales, no de enrudos, pero, por ejemplo, él podía salir con un blue jean y desnudo para arriba. Insinuando que se le veía la cosa. Insinuando que se le veía algo, pero no mostraba fotos elocuentes. Sin embargo, le empezó a ir tan bien que llegó a ganar 7 millones de pesos, vieja. Ya, o sea, ya se puede sacar la ropa. ¿Cuál es el problema donde él dice que está el problema? Dice, estas plataformas tienen un problema, que la gente siempre quiere más. Te exige más, quiere ver más de ti. Bueno, a ver, vamos por partes. Si vos te metí en este cuento, tenés que subir. Y si tú ganas 7 millones de pesos, yo me empergunto a cada 5 minutos. Claro, claro, claro. No, mira que me voy a poner a negar porque la gente me pide, es que quede más, viejita, para que sabes. Subir de los 7 millones a 10 millones y a 12 millones. Claro, claro. De hecho, él dice que él podría haber ganado más, pero llegó un punto en que le empezó a incomodar esta cosa. O sea, primero, porque te empieza a escribir gente que tú no cachás y te empiezan como a puncetear, como a presionar, a presionar, a presionar. Y finalmente se dio cuenta que la música era lo de él, que empezó a dedicarse más al mundo de la música y como que empezó a dejarlo de lado. Cuando lo empieza a dejar de lado y se saca menos fotos, gana menos plata. Por supuesto. Esto es directamente proporcional al esfuerzo que tú le metías en fotografía. Ahí está, ahí está, sin nombrar, ahí está esta persona que yo digo. Sí, sí, sí. ¿Cuál es el problema? Aquí hay fotos y también hay videos. Hay videos. Y a veces se filtran estos videos. Sí, claro. Entonces se empiezan a repartir. Se filtran los subes. Y son, claro, y son muy fuertes. Son fuertísimos. Son muy fuertes. Yo he visto algunos muy fuertes, sí. Muy enteros. Pero hay, ojo, hay famosas en Chile que tienen OnlyFans. Varias famosas en Chile que tienen, pero que lo manejan muy bien porque sacan fotos sensuales, probablemente en ropa interior. No, yo vi una que yo no sabía como el nombre de la OnlyFans. No sé, es la onlyFans. Ya, no sé. Pero vi una fotografía que me provocó, me dio pena, me dio mucha pena. Sí, pero de una famosa chile. Sí, sí. Me dio mucha pena. Que se filtran, los videos se filtran. Llegan a uno, a tu WhatsApp y es muy fuerte, muy fuerte. ¿Por qué te dio pena? Me dio pena porque yo la conozco. Y tengo otra visión de esa persona. Ya, pero... Entonces, perdón, 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 perdón. Cada uno es dueño a hacer lo que se le paren. Sí, además ella lo dice, es un contenido para adultos. Sí, claro. Síganme en esta plataforma. Pero, ¿sabes lo que yo pienso? Bueno, que yo también me quedé en una época, y que también vamos a hablar de eso. Me quedé en una época en que esto era imposible. Yo pienso siempre en la familia, Raquel. Bueno, ese es el problema. Yo siempre pienso en la familia. Tus actos tienen consecuencias. Sí. Si tú tienes hijos, tienes mamá todavía, tienes papá, tienes hermano, tú tienes que pensar que esto va a llegar. Te guste o no te guste, les va a llegar a las manos. Bueno, yo conozco a varias chicas que, bueno, es atractivo porque en el tiempo de la pandemia a ellas les fue muy mal porque hacían eventos y todo. Y con este OnlyFans pudieron pagar todas sus deudas y han comprado sus departamentos, alimentan a su familia. Pero, ¿cuál es el problema? Que ellas lo único que quieren a lo mejor es tener una pareja. Entonces, la pareja depende de la mentalidad. Si es un tipo moderno, no hay problema. Pero, ¿cómo tú le presentas a tus amigos tu pareja? Porque los amigos, claro, decís, yo hasta la conozco. Por 10 dólares. Por 10 dólares la conozco entera. Claro. Claro, o ¿cómo le presentas tú a tus papás o a tus cuñados? Entonces, ahí es donde empieza el cuestionamiento de ellas. Hay un tema que tiene que ver mucho, Raquel, con el acoso en este tipo de situaciones. Donde hay hombres, principalmente, que empiezan a acosar a las mujeres. Claro. En el caso de él, de Matías, decía que efectivamente cada vez lo presionaban. Ya, pues tirate una fotito en más sugerencia. Ya, pues tirate una foto en pelota, así que tanto. Y finalmente se aburrió y se salió. Además, la familia, que era muy tradicional, lo presionaba mucho. Lo empezó a cuestionar. Es que yo no encuentro razón. Pero, ¿qué pasa si mañana, perdona, la pati te dice, mamá, me quiero hacer un OnlyFans? No. ¿Qué dios tú? No. Pero si ella es mayor de edad. Hágalo fuera, no quiero saber de ti. Ya. Ah, o sea, tú la dejas, no la dejas. Hágalo que usted quiera, pero que hasta aquí en esta... Voy a ser muy honesta. No tengo por qué negar mi sentimiento. No la dejo poner un solo pie nunca más en mi casa. Ah, ese nivel. Ya. No la parí para eso. No la parí para eso. La hice profesional. Y ya se puede ganar la vida en otra cosa. Que la señorita furana de tal, y furana de tal, y furana de tal, perdón, hagan lo que quieran. No es mi problema. Estamos hablando de una foto. No es tema. Estoy hablando de mi hija. Sí, pero te estoy hablando de fotos y no un video pornográfico. No. Es que la pata no vio videos pornográficos de la que estoy... Ah, ya. Son fotos. Muy fuerte. No, son fotos y después videos. Los videos se pagan más. ¿Cuál es la idea? Claro, el video se paga más. A ver, José. ¿Cuál es la idea? Porque es más sensual, te muestra más. ¿Cuál es la idea? Vuelvo a repetir. Para que quiera, que me haya la madre y me ha dado nada. No. Se quiera en contra. No. Cada uno piensa como quiere. Cada uno hace lo que quiere con el cuerpo. Hagan. Sigue de hacer en su foto un tambor. Hagan un tambor con el pozo. Me da lo mismo. Mientras suene bien, le voy a estar bien. Si va a sonar desafinado, mejor no lo hagan. Mira. Pero, a mi juicio, una mujer, cuando es profesional, como tú me estás poniendo a mi hija, profesional, en relación a la hora pública, en convención en marketing, yo iba a dedicar a la estética y todo. Tú tienes necesidad alguna. Lo va a hacer porque quiere huelear nomás. Y le va a traer consecuencias. Porque le gustó el dolor al dinero. Señorita. Porque el ingeniero comercial decía que él terminaba cansado, no ganaba lo que gana ahora. Entonces, de repente, por una foto, ahora, ¿cuál es el trabajo? Que tienes que mantener un cuerpo perfecto. Es la presión. De hecho, hablaba de una psicóloga. Exacto. Está la presión por siempre tener que estar marcado con un cuerpo. Entonces, hay una presión psicológica. Matías Giles, ingeniero civil, si no me equivoco, y decía que él trabajaba en obra, tenía que hacer visita a obra, que al final llegaba agotado y todo. De repente, no había ahí un maestro que le decía, si te vi, ¿cómo está ahí, maquisito? No, 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 no. Ojo, que se puede exponer a eso también, ¿por qué no? Sí. Ahora, yo quiero llevarla a otro plano. Porque, Raquel, también tú has hecho fotos para revistas, digamos, sensuales. Ni siquiera sensuales. No, no, no. Nunca. Así, pero, porque, por ejemplo, yo vi una portada de un suplemento de la tercera de Patricia Maldonado, donde sale con un portaligas. Sí. Con un portaligas. Exacto. Eso, hoy día, podría estar en OnlyFans y la gente pagaría. Y te cuento, y te cuento. ¿Por qué no lo has subido? No te hacía una... Y te cuento las consecuencias que tuvo en esa época. Mi padre. Tu papá. Mi papá me dijo una sola cosa. ¿Qué año fue esto? Al año 80. 80. Tenía 30 años. O sea, y tú no... Me dijo una sola cosa y me destruyó. Y me destruyó. O sea, de ahí dije... Fue una estupidez lo que hice. ¿Y por qué le saliste a la portada de un... Porque no era necesario... Mi papá me dijo lo siguiente. Me dijo... ¿Era necesario que te sacaras esta fotografía así? Sí, es verdad. Entonces... Y no estoy mostrando nada. Tuviste que estar en las puras piernas, etc. Tu viejo... Es necesario... Es necesario... Le digo... Papá... Mira, me dijo... Tú eres una muy buena profesional. Pero con esto... Dedija tu profesión y dedícate a este hueveo. Te va a convenir más... Vaya a ganar más plata, menos cuela en la casa. A ese nivel. Y te dolió el alma. Me quedó esa cosa en el alma. Me dolió. Y yo tenía un pololo en esa época. No, fue un poquito después. 31, 32. 32 años. Era 82. Cuando vio la fotografía en un kiosco. Y me dijo... Te felicito. Porque ahora la voy a ver. Cada vez que vaya a arreglar los neumáticos, me dijo ahí a la calle... A 10 de julio. A 10 de julio te voy a encontrar en todas las... Ahora te arreglar los neumáticos te voy a ver la fotografía. Sentí humillación. Ya, pero espérate. El pololo la encuentro un poco machista. Porque ya la de tu papá la voy a entender. Pero bueno, tenía su derecho también. Pero si tú eres artista. Ahí está la diferencia. Tú eres artista. Yo soy cantante. Soy animadora. Escribo. ¿Para qué me voy a sacar y me voy a empelotar a título de quién? No tiene sentido. Pero eso soy de... Porque teníais 30 años. Está bien, pero no era... Teníais ganas de hacer tu foto. Nunca más. Ya. Nunca más. Yo no lo encuentro grave. Porque además no estamos hablando de que saliera ahí empelotada. No, están los... Tú tienes una hija mujer, ¿no es cierto? Yo tengo dos niñitas. Ya dos niñitas. ¿Te gustaría que tus niñitas cuando tuvieran 18, 19 años tuvieran una página en los alesanos? No, pues no me gustaría. Pero siento que como va la situación... No, 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 no. Responda como corresponde. No me gustaría. No me gustaría. No me venga a sacar el potito de la jeringa. Responda normal. No me diga que así, pero como va la cosa de adelante, ya las chingas pueden hacer lo que quieran. Tú, como... Te estoy respondiendo. Te estoy respondiendo. Tranquila. Respira hondo. Respira hondo. ¿Le puedes dar algo, por favor? Es que sí, dijo. Un balón. Que carga el chidismo. Dale un balón. ¿Qué dijo? No me gustaría, no me gustaría. Punto. Pero ¿qué querés que haga? Que les diga no te voy a hablar nunca más. Sale de mi casa, te deshereo como hija. No voy a poder hacer eso. Pero no me gustaría, obviamente. Porque además, probablemente estudien una carrera y se van a dedicar a eso. No tengo idea. ¿Y por qué no me gustaría? Te voy a decir más allá. Porque igual yo encuentro que te expones a que hayan chiquillos, a que hayan compadres que son enfermos de la cabeza y empieza el acoso. Porque además ese material no sale nunca más de las redes. No se hace ya. Nunca más. Nunca más de las redes. Es el gran tema también hoy día. Tú te sacáis fotos en pelota y esas fotos quedan para el resto de la vida. José, mira, la pregunta. ¿Te gustaría ver a tu hija en una foto como esta, por ejemplo? Ahí está la bata balbara. Vieja cochina, indecente. Y después me venía y preguntaba, contesta ahora, po. ¿Qué sentiste en esa época, vieja cochina? ¿Qué sentiste? Y tenís los cachos, ya te habían puesto el gorro ya. Te habían puesto el gorro ya. Ah, sí, es verdad. Tiene razón la Raquel. Cochina, mi hija. ¿Por qué esa foto, ah? ¿Te das cuenta? Sí. ¿Tenía razón mi papá o no? No era necesario, Maldon. Nunca más salió de la red. No era necesario esa foto cuando yo triunfaba y viajaba y tenía éxito y toda la cuestión. Entonces, fíjate que mira, me convenció un hombre a mí, que era el marido de la Yolanda Montesino. Ya. Y estaba de moda que saliera alguien conocido en la portada del diario, en paños, no paños menores, pero sensual. Y entonces me costó decidirme, me costó decidirme, me quedé callar, callar. Obviamente que te pagaban. Sí. Pero no era por la plata, sino que dije yo, ay, qué tanta la escena. Sí. Si me hago una nomás, me voy a hacer una foto nomás y me voy a pasar piola. Ojo, despierto en la mañana siguiente, papito, y todos los kioscos de diario. Qué gana es, se compró todo. ¿Qué pensaste entonces cuando hacías ahí la foto? No pensaste. No, ¿ah? Pero fue en tu casa, fue en un estudio, en una oficina. En un estudio. Te digo algo, yo voy a hacer una confesión como hombre. A ver, tú te sacaste una foto en tu lado. No, no, no. No, te encuentro bien rica. A mí lo que me molesta es el color de las medias. Con respeto. Roja. No, lo habría preferido negra. A putada. Pero te encuentro, ¿te digo algo? Porque las medias de color rojo o negro son excitantes. Y eso es una forma de excitante. Y ese contraste del negro con el rojo. Entonces, es una estupidez. Yo probablemente en esa época, yo tengo que haber tenido 13, 14 años. Imagínate. Y en esta foto, ¿cuántos años teníais? Por favor, señor director. ¡Ah, bueno! ¿Eres tú, pata? Sí, señor. Ahí está. Hay que usar discurso el papá. ¿Qué malo le encontráis a los OnlyFans? Muy bien, Raquel. Muy bien, Raquel. La guanipola de los OnlyFans. Oye, no, te pasa algo. ¿Con qué moral? ¿Con qué moral? Un momentito, cerraré ustedes la boquita, ¿ok? Ustedes son los menos indicados para hablar de moralidad. Mira los años que estamos hablando. Y mira la pose. En un pasto. Déjame contarte, torpe. Esa foto no estaba hecha para los diarios. Era de tarjeta de Navidad. Para la primera comunión, seguramente. Para los santitos de bautismo. ¡Ya! Ya, ya, no te vayas. ¿Te gusta a ti nomás? Ya, pues no. ¿Te gusta a ti nomás? Esa foto me la saqué porque fui a la piscina. ¡Ah! ¡Ya! ¡Qué malo leo, güey! Entonces... ¡Cáchate la chiva! Entonces, yo esa foto la encontré bonita. Ya. Y se la pasé a una amiga que era periodista de la tercera. ¡Ah! Que era la Chaboneta Morales. Se murió. Oye, usted y el tema de pasar foto. Se la filtraron, se la filtraron. Y la puso y quedó en la caga. ¡Ah! Es que te voy a decir una cosa. Las caderas. Te pasaste las caderas. Ahí tenía yo como 24 años. Estaba cabra. Pero ya habías cruzado la calle ya, ¿no? Ya la habíamos cruzado. Ya la habías cruzado. Ya venía ahí de vuelta ya. Todavía me faltaba camino que recorrer. Me faltaba camino que recorrer. No te vas a... No, pero esa foto en bikini. Tú te has sacado fotos en bikini ahora, vieja. Nunca sí. ¡No! ¡Perdón! ¡Perdón! Nunca sí. ¡No seas cínica! Yo no, nunca te he visto fotos así. No, no, nunca sí. ¿Cómo se imagináis a la Raquel con botas vaqueras y un bikini blanco? No. Yo no le he visto fotos así. ¿O no? ¿O no? No sé. En el cariño. No, no sé. El cinismo aquí, pero ni te digo. Perdóname. Perdóname, pero es que mira, si da lo mismo, nosotros asumimos nuestro cuento, ¿cachai? Pero tú dices, no, que atroz, la he hecho de la casa la Patricia Andrea. Y mira la foto. No te pasa. Perdón. Se compara. No, pero aquí tenemos otra más, señorita tuya. A ver, a ver. ¡Oh! ¡Ah! Ahí tenía menos. Ahí tenía como 20 años. No, ahí está decente. Yo te digo que yo te haría esto. Yo era un vestido de crochet. Yo te haría. Bonito. ¿Cuántos te hacían los puntos? Mira, con estas tres fotos, a 10 dólares el OnlyFans ya estaría ganando tres palos. Ahí estaba, ahí estaba cachuchita, yo estaba cachuchita. No, te hago la página. Te hago la página. Maldo, hazte uno con todas estas fotos. Ustedes huevos. ¿Vaya a sacar cuatro palos, cinco palos? Bueno. La foto chopeamos y estamos listos. ¿Listos, sí o no? Oye. Espérate nomás que me hago otra cirugía y yo me voy a hacer una página. Eso, miércate. ¿Te apuesto que ganaría bien el plata? ¿Qué es lo que te queda aparte del cuerpo cuando te haya ido su cirugía? ¿Perdón? ¿Por qué te haya arreglado todo? ¿Qué es eso? Esa también, Pata. Buena. Esa también puede ir a OnlyFans. Buena. Puede ir a OnlyFans. Pata te pasaste. No, no te pasaste. Ay, ella. La Susan Cerandón. ¿Y esa es de hace poco nomás? Hasta ahí llegó el discurso de todo lo que nos dijo. Sí, es que no te creo nada. No le creo nada, vieja cochina nomás. ¿En qué estáis pensando ahí? Eso fue un asunto que hicimos en el Mucho Gusto. Ah, sí. ¿Y por qué no dice eso? Pero mira. Regia, te veis regia ahí. Pero mira, te voy a decir algo. Sí, pero tenía 10, 15 kilos menos. Sí, pero con la pandemia te fuiste al chancho, pero ahí estáis bien. Danos cinco segundos. Puedes decir, te fuiste al porto, te fuiste demasiado. Tiene que ser el chancho la vuelta. No, perdón, perdón, fue una desubicación. Vamos a hacer una pausa y a la vuelta. Regia, pata. A la vuelta la patria va a explicarlo del Mucho Gusto y las fotos prohibidas de Raquel Argandoña. Ya las vemos. Oye, yo no tengo nada que ver aquí. Pájense. Dicen que los días comen pollo de noche y de día y que los bravos sacan aplausos con su pollo arvejado. Tu familia más aristía es lejos la mejor combinación porque cuando se juntan los Viñuela, los Martínez o los González, más Aristía, se producen los mejores asados y momentos en familia. Con Aristía disfrutarás los pollos y pavos más ricos y frescos, directos desde el campo hasta tu casa. Aristía, hecho en casa desde 1894. Raquel, Pati, asuman ustedes ahora, por favor. Increíble, no, estamos revisando las fotos del Amaldo. Se pasó, ¿ah? Después que eres tan estricta. Oye, no, es que yo no quiero que ustedes confundan una cosa con la otra. Si ustedes me están diciendo a mí que mi hija se meta a lo que yo les conté, a lo que yo vi, no. No. Pero, por ejemplo, tu hija haciendo esta foto hoy en día, esta. No le gustaría tampoco, no le gustaría. No, no le gustaría. ¿Has echado la casa o la dejáis entrar más o menos? No, la dejáis entrar al dormitorio. Al dormitorio, ya, perfecto. Oye, ya, bueno, después hiciste las del mucho gusto, pero esa yo la entiendo, porque fue una época en que la Pati bajó 15 kilos. 15. No, va, que 24 kilos. 24 kilos. Con el valor. Con el valor. Oye, y son bonitas esas fotos, las del mucho gusto. Muy lindas, muy lindas. O sea, la reja. Veámosla, pues, están buenísimas. Ay, yo no, son muy re buenas. Me acuerdo, Pati, cuando las hiciste. Mira, ahí las vamos a mostrar, miren. Eso fue un experimento que hicimos en el mucho gusto. Y esa, ah, bueno. Esa, esa soy yo, pero del año del, del, no, porque tenía 17 años, nada que ver, estamos viendo la de la. Pero qué estupenda. Pero tenía 17 años cuando fui a mis chiles. ¿Por qué allá no se ve? Ahora no se ve allá. ¿Cómo? ¿Cómo no se ve? Oya. En el grande. Ah, en el grande, sí. No, eso es muy chico, pero nada que ver, mi foto, yo nunca me saqué fotos como la pata. ¿Eso es un vestido? Con bata, eso es un traje año entero, tonto. Ah, traje año entero. Sí, por el mis chiles. ¿Y bikini no hacía ahí en esa época? No, o parece que sí. ¿Sí? Sí, pero no tenía ni cuerpo ahí. ¿Hay más o no, Mauro? No, son fómelas mías y yo, de verdad. No, 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 no. Las de tu Instagram eran tan increíbles. Se ha puesto más osado ahora vieja. Pero, no, y. Sí, de ahora como que estoy más sin mi vida y todo. Botas vaqueras y todo el tema. Sí, sí. Mira, mira. Sí, pero ya, pero eso es un bikini normal. Yo lo encuentro estupendo. O sea, si tú me dices a mí una fotografía así, mi hija, ponte tú, la raja. No tiene nada de malo, no tiene perverso. Eso no tiene ni una cuestión. Pero lo que yo vi, no. En No Only Fans hay fetichismo también, ¿eh? Sí, sí. Por ejemplo, solo pies. Tú sacas puras fotos de pies. Solo manos. Pero, por ejemplo, tú, Raquel, podrías poner tu foto de No Only Fans. Esta y también a lo mejor habría gente que... No, porque me van a pedir más, igual que al ingeniero. Y no estáis dispuestas. Depende de lo que ofrezcan. Cinco palos. No, jamás no. Siete. No, pues yo sí fui criada distinta. Diez. No. Quince. No. Veinte. Un café te hace. Por lo menos lo conversamos con un café. Con un cafecito. Sí, todo tiene su precio, dice. Sí, pues. No sé. ¿Tú, Pati, por veinte palos? No lo haría. En pelota, en pelota, me subo al techo, no te quieran. Pidan más, Juanchito, pidan más. Oye, pero ganan mucho, ah, ganan mucho. No, es que ¿sabes lo que pasa? Vuelvo insistiendo. Es que uno se vaya poniendo vieja y te vayas quedando con los recuerdos antiguos. No, no. Hay cosas con las cuales me provocan cierto pudor. A mí me provocan pudor. ¿Será que uno también con los años se va poniendo más pudoroso? No, yo fui siempre pudoroso en muchos aspectos. No estoy hablando de la intimidad. No confundamos una cosa con la otra. En la intimidad nunca tuve pudor. Pero hay cosas que a mí me provocan cosas, ¿cachai? No, no. Pero en la intimidad como que te ponía ahí salvaje. No, no, en la intimidad no tienes por qué tener pudor, pues. Tienes que perder todos los miedos, los temores. ¡Ey, a la leona! Y la salón de la raza. Pero a ver, ¿te gusta más una página de... ¿Qué dices tú? ¿Una página de hombre? A ver, si tienes un hijo hombre o una hija mujer. Y dice, mamá, ¿sabes qué? Bueno, el hijo hombre es hombre y la hija mujer no es mujer. Pero OnlyFans, ¿qué prefieres tú? ¿Que lo haga el hombre o lo haga la mujer? Ninguno de los dos. Ninguno de los dos. Por ejemplo, hay OnlyFans también para hombres. Sí, pues, sí. Para hombres. De hombres para hombres. Para hombres, sí. Entiendo que sí. Sí. Que me corroboran aquí, sí. No, yo ninguna la tonta. Bueno, ahora hay para todos los gustos. Sí, sí. Hay una tonta que se casó con un fantasma. Porque al matrimonio fueron varios. El fantasma de la Marilín Monro, el fantasma de la John Kerry. Y se casó con el fantasma. Y según ella, dicen que los orgasmos que siente con el fantasma son maravillosos. Hay para todo este mundo. Sí, sí. Ahora, además... Ganó mucha plata. Ganó mucha plata. Fans. Ganó mucha plata, ¿no? Porque todavía está. Parece que está todavía, ¿no? No sé. No sé. Sí, parece que sí. Pero, por ejemplo, la que mostraba el otro día también que salió en las noticias fue la Katy Contreras, que es una niña que bailaba en Calle 7 también. Y ella decía... La que se comió la placenta. No, esa fue la que ni, ¿tabas? La Katy Contreras fue la que se comió la placenta también de la guagua. ¿Se comió la placenta? Sí, señor. Porque dije, bueno. Ella decía que una de las cosas que me gustó fue que dijo, no, yo cachaba que estaba metido aquí en este sitio. Y dije, ya voy, porque conozco al señor que está ahí. Y además, mi pololo me apoyó. Dijo, mi pololo estaba feliz de que yo hiciera... Ah, lo mismo que el ingeniero civil. Porque la polola en un principio lo apoyó. Entonces, parece que son más abiertos de mente. Sí. Porque ahora pregúntame a mí si me hubiese gustado que una polola hiciera esto. Sí. En algún momento me daría muerto. Sí, ah. Me daría muerto. Porque los amigos habrían empezado... Oye, que está rica tu polola, ¿no? Y por 10 dólares la puedo ver. Sí, exacto. Entonces, a uno le baja la cosa como que quiere que la intimidad sea más de uno. Pero también yo no soy dueño de la persona. Entonces, ahí entra en ese dilema que... Te hubiese gustado a ti, por ejemplo, que Vicente Fernández hubiese hecho fotos de nuevo. El Puma. ¿Qué? Encuentro que este tema nos fuimos al hoyo porque es pobre, desagradable. Yo no, no, te lo juro, no entiendo. ¿Qué más partidos le van a pagar? Y la foto para allá, y la foto para acá. Sí, sí. Si se sube. Y para aquí, para aquí la foto si los conoció en persona. Ay, los conoció. Ah, pensé que los conoció en pelota, pensé que... Los conoció en persona. Bueno, también. Mejor cambiamos de tema. Sí, cambiamos de tema. Ya, no te pongas en serio. Ya, no te pongas en serio. Exacto, poco gracioso. Yo te dije que ese chiste era mal. Es que hace rato que está un fome usted y lo estoy escuchando, de verdad. Yo creo que tú pongas la nota de cordura en este programa. No, no, es que el tema que yo voy a hablar yo creo que ya no tiene sentido. Se picó. Eso es la vida, para arriba, matizado, para abajo, para arriba, matizado. No, yo traía, no es que traiga un tema, a mí no me gusta traer temas porque encuentro que es como fabricado. Sí, hay que salir, tienes que salir de la conversación. Totalmente así, así abierto. Estaba el otro día escuchando yo unos temas que yo tenía. Y hay una radio que me encanta que es la 90.7, que son temas del recuerdo. Ah, buena, buena. Ah, mira. Súper buena, porque está de mi generación, Grupo Ava, Matías Bazar, Mosedades, que yo... 90.7. 90.7, me encanta, me encanta, me encanta, me encanta, me encanta. Bueno, y eso hace que tú empieces a... ¿Recordar? A recordar, porque la música es uno de los elementos que te hace recordar, igual que los olores. Claro. Los olores de las comidas, tú los ibas hacia atrás y empiezas a recordarte que de tu abuela, que de tu abuela. Y sabes tú que me trajo recuerdos de mi infancia, de mi adolescencia, cuando vivíamos todos los hermanos. ¿Ustedes son siete? Seis. Seis. Seis del matrimonio, mi padre tenía una hija que todavía vivía, por supuesto, y pasó gran tiempo con nosotros también. Pero, ¿tú sabes lo que significa seis hijos en una casa chica con dos dormitorios? Sí. Y espérate, esos seis hijos eran cinco mujeres y un hombre. Y un hombre. Entonces, el dormitorio de mis padres, sagrado. El dormitorio de las niñitas, sagrado, con litera. Entonces, para que mi hermano tuviera un lugar donde dormir, mi papá le fabricó una piecita de madera en el techo a mi hermano. Ya. Y ese techo, había una especie como de terraza y mi hermano lo hizo terraza. Entonces, era aviloso. La escalera era una escalera hechiza, que había que subir, era hechiza. Ya. O sea, ahí no accidentamos. ¿Se bajaba esa escalera? No, no accidentamos todo, porque como la escalera no era una escalera bien, todos terminábamos detrás en eso. Pero, ¿sabes? Un baño. Un baño para ocho, porque el papá y la mamá. Ah, era un baño. Claro, un baño. Un baño. Que el que usaba tu papá y tu mamá también. Por supuesto, había un baño, ¿no es cierto? Y dos dormitorios. Y dos dormitorios. Litera. Litera. Las literas vienen de dos camas en ese tiempo. Entonces, yo dormía con la más chica, generalmente. Con la más chiquitita, porque la más chiquitita yo participé mucho en la crianza. Pero, hay cosas que tú no te olvidas nunca en la vida. Por ejemplo, había que hacer cola para el baño, sacábamos números. Y afuera decía un papelito, decía, su sueldo, su propina y mi sueldo. Porque muchas veces nos pillaba la causa. Entonces, yo me subía por la litera y llamaba a mi amiga al lado, Malena. A la Malena, que nos criábamos juntas. ¡Malena! Malena, pásame el baño. Ya, ven nomás. Entonces yo salía a la calle. Era la vecina. Claro, entraba al baño de la vecina y hubo más al baño. A eso nos pillaba la máquina. ¡Qué heavy! Pero, hay dos cosas que no se van a olvidar. La limpieza de esa casa. Mi padre era tremendamente ordenado y limpio. Pero, a ver, te digo, tal vez hasta un poco ya fuera de lo normal. Manía, papá, llegaba así, ¿eh? ¿A quién le tocó la cebollida? ¡Ah! ¡Abuelita! Siempre pagaba el pato yo, ¿sabes por qué? Porque mi hermana, la que voy a contar ahora, mi hermana Angélica, siempre fue como de mi lucha. Siempre fue así, como... Entonces, para que no la retaran a ella, yo... ¡Papá! ¡Ven, ven, ven! ¡Ah, no, no! ¿Y esto no se limpia? Así te bañáis vos. Así te bañáis tú. ¿Ah? Ya, papá. Esa casa siempre brilló. El suelo. Toda, ¿cachai? Pero... Imagínate, siete pelotudos en una casa. Yo tengo una anécdota muy buena que no puedo dejar de contarla. Mi hermano, nano, que vive en Estados Unidos, hoy día, hace muchos años, mayor. Yo tendría unos... Calculo yo, no más allá de diez años. ¿Tú eres la mayor de las mujeres? De las mujeres. Si yo tenía diez años, mi hermano tenía catorce. Más o menos. Y mi hermana Angélica, siete. ¡Ah! Esa es la diferencia. Y mi hermana Elizabeth, debe haber tenido un año, porque las otras dos no estaban todavía. Y, no sé si ustedes se acuerdan de la pasta nugget, de los zapatos. Sí, pero obvio. Claro que sí. La abría ahí con la parte del lado. Con la parte del lado. Entonces le quedaba, le quedaba un cosito en el fondo. Le quedaba siempre un... Un rammillo. Y como nosotros éramos muchos, no se podía perder nada. Había lustrines ni casi todo. Y era invierno. Y resulta de que mi mamá me había lavado el pelo. Yo soy crespo. Amo tú, hay mucho pelo. Hasta aquí el pelo mío, yo chica. Y me lo había secado mi mamá con pañito, no con secador. Con pañito tenía... Y mi hermano, catorce años, llega con el tiestito y le dice, mamá, le voy a sacar esto, pero tengo que hacerlo con la cocina prendida. Y papá, mi mamá, hijo, tenga cuidado, que estoy con su hermana, que le estoy secando el pelo, le sequé el pelo. No, mamá, no se preocupe. Entonces con un palito revolviendo esto, hasta que se empezó a disolver, ¿cachai? Hijo, típico de la mamá. No, no. Tenga cuidado, hijo, que estoy con su hermana. Era una cocina muy chiquitita, la cocina de nosotros. Muy chiquitita. Y al weón se le prende el tarro, weón. Y le hace así. ¡Pah! Y me lo tira encima. Pelo, puta, me parecía a Michael Jackson, con el pelo quemado. No te puedo. Todo se recogió el pelo aquí. Mi hermano arranca para la calle. Mi madre me apaga el pelo, saca a mi mamá el cordón de la plancha, sigue a mi hermano para la calle y al frente. Mira ahí. Pero tenemos que hacer una pequeña pausa y seguimos contando la historia. Porque está muy... ¿Qué pasó con el hermano Lapati? ¿Vivió o no vivió? Y con el cordón de la plancha de la mamá. ¿Con el cordón de la plancha? Ya volvemos. Reduce peso con Dieplus. Es un potente inhibidor de grasas que atrapa y elimina la grasa que comemos, evitando que sea absorbida por nuestro organismo. Se toma una cápsula antes de comer alimentos altos en grasas como todos esos gustitos difíciles de resistir. Asados, chocolates, helados, pasteles. Recuerda tomar tu Dieplus antes de tus comidas con grasas y bajas de peso naturalmente. Pide tu Dieplus en farmacias NOB y en farmacias del Dr. C. Pata, te voy a regalar dos. Ya. Excelente. ¿Te parece? Tienes que bajar de peso ya. Pero los llevas ahora porque el otro día se te quedaron en recepción. Sí, me los voy a llevar a Ojo. Me encanta con la escena. Estaba contando la anécdota del hermano que le había quemado el pelo y que salió corriendo a la calle y tu mamá lo salió persiguiendo. Con el cordón de la plancha. Típico que estaba el cordón de la plancha colgado o el cinturón de cuero. O el cinturón de cuero. Y mi hermana Angélica, que seguramente me está viendo, era la típica niñita que... Perita de agua, por todo lloraba. Y ella siempre era la más indefensa porque era la única flaquita en la familia. Flaquita, flaquita, con el ojo grande así, flaquita, no me parecía ratoncito así. Y ella al lado de mi mamá. Hermanito, entrese hermanito, entrese. Si no le va a pasar nada. Andate mal, decía mi mamá. Hijo, mamá, pero mamá, están saliendo los vecinos, me da vergüenza. No, 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 no me hagáis correr. Hermanito, hermanito, pues. Entrese, si mi mamita no lo va a matar. Le va a pegar, no va. Si mi mamita es buena, mi mamita no es mala. Entrese, entrese. Mi mamá, entrese, tu mierda. Yo, mi hermana, entrese, entrese. Hijo de mi corazón, por piedad. Entrate, enano, entrate antes de que llegue tu padre. Entrate, no. Pero mamá. Y mi hermana se va a la pieza de mi padre. So. Ay, Dios mío, mi mamá va a matar a mi hermanito. Señor, no, señor, por favor, no, que no maten a mi hermanito, mi hermanito. Bueno. Y mi mamá, enojada, entra de rabia y en vez de decirle cállate mierda, le dice ríete mierda. ¿Quiere que me ría, mamito? Espérate, ahí no termina la historia Ríe Ya al final, entrate desgraciado Porque te voy a matar Y en eso, viene caminando una pareja Mira la pareja, mi mamá Y este señor Que no me puedo acordar el apellido de ellos Le dice, hermana Silvia Buenas noches ¿Qué pasó? Le dice, ¿qué está pasando? Mi mamá bajó los decibeles al tiro ¿Entendiste que te voy a matar? Mierda, no Ay hermano, le dijo Mi mamá, era de Evangelio Ay hermano, le dijo Que este niñito, usted no sabe El error que cometió Él le tiró un tarro con el pasta nuca Y casi quema, viva a su hermana Uy, le dijo Es grave la situación Pero no es la forma, hermana Por alguna razón Dios nos mandó para acá A ver, déjeme hablar con el niño Hijo de mi corazón Vamos a hacer lo siguiente Usted va a atravesar la calle No, porque mi mamá me va a matar No lo va a matar No lo va a matar Pero usted le va a pedir perdón A su hermana y a su mamá Le va a decir que nunca más Pero usted va a estar conmigo Yo voy a estar con usted Hermana Silvia Usted se compromete ante nuestro Señor Jesucristo Y ante Dios En que usted va a perdonar a su hijo Y no va a tomar represalias con usted Mi hermana adentro Mamita, mamita Mamita, Dios te está mirando Mamita No le mientas a Dios Que te va a costar Mamita, mamita Ok Atraviesa mi hermano en la calle Entran los hermanos Porque mi mamá hace entrar a los hermanos Le dice que está en un tecito Un cafecito Que entre Y donde pasa mi hermano Le dice Espérate que se vayan los hermanos Con un pacito Con un motor ¡Me van a matar! Pero espérate Son las anécdotas Que yo me acordaba Reales Que lo que entiendas Que es real Mi hermano le pegó No le pegó No, porque ya pasó el rato Ya se le pasó la rata Y todo se le pasó Y cómo convencía a mi hermano De las cosas Las cacas que se mandaba a mi hermano Era agarrar al acordeón Ni que era El experto En el acordeón Entonces yo le voy Voy a sacar al acordeón Voy a sacar al acordeón Voy a sacar al acordeón Y con eso se la sacaba Entonces le voy a tocar a los hermanos Ya ¡Uy, qué lindo! Decían los hermanos Hermanito Le decía a la otra pieza Toca el acordeón Hermanito Cállate, Angélica Cállate, cállate Y él tocaba al acordeón Y con eso convencía a mi mamá Mi hermano tenía un amigo Moncho, no sé si estará vivo Los Vilches del barrio Típico de los barrios Y él tenía motoneta Vespa ¿Ya? Ah, sí Que se prendían con la llave Perfecto Llegaba a la casa Nosotros Dejaba la Vespa afuera Y a mí me encantaba Porque yo me subía arriba Y tiraba pinta Sin manejarla ni nada Y tiraba pinta La moto para así Y yo Mi hermanita Angélica Me dice un día Vamos a dar una vuelta ¿Por qué no vamos a dar una vuelta? Está ahí, güey ¿No le digo yo? ¿No podemos sacar la moto de aquí? Va, la sacamos calladita La sacamos así Y la empujamos hasta más allá de la esquina La prendí Vamos, me dijo Ahora los cabros a la pobla Vamos a ver a los cabros a la pobla Había una población Santa Teresa creo que se apagó Y ahí había un grupo Que se llamaba Los Vegaterios ¿Ya? Que nos gustaba una mía Y estábamos cabritas Y la otra mi hermana Y partimos en la moto ¿Tú te cacháis Lo que era una cabra de 15 años 14 años Manejando una moto Vespa A una población Pero es fácil y es difícil Es difícil No, pero las motonetas Pero igual Pero dos ruedas Pues igual Pero no, no ¿Y eran las dos juntas? Las dos juntas Dos juntas me decimos O sea, llevando otra Igual era Sí Hola Carlos Se creía en la raja Y todos los de la pobla Vosgaña Sabiendo que estaba La bañe mal donado De la hija de don Fernando Y todo Ahí con la moto Y todo Y todo Y todo Y todo Y todo Y de repente Me dice mi hermana Parece que ya es tarde Se nos pasó la hora Mira la hora Dos horas fuera de la casa Oh Y no estaba la moto No No Tu papá Teníamos que llegar a la casa Vamos llegando Casi llegando Y a una cuadra Tu papá Veo a un monstruo Parado en la esquina Con la mano puesta Dentro del delantal De cocina Ahí está el cinturón Yo sabía ¿Era tu mamá o tu papá? No, mi papá no nos pegó nunca Nunca? Ah, ya Yo sabía lo que venía Compadre Le digo ¡Está mi mamá! Y mi hermana No cuenta nada mejor Que tirarse de la moto En movimiento No Se tira de la moto Al suelo Y yo pierdo el equilibrio Y la moto empieza a darse vuelta así Y le empiezan a saltar las latas La parte de atrás El vidrio La huella Todo, todo Y yo tocando agarrar las cuestiones Y la moto andando Mamita linda Listo Paré la moto Con las latas aquí debajo del brazo Sin espejo Sin nada Llego a la esquina ¿Qué hiciste? Mamá, déjeme explicar Mi hermana desapareció Mi hermana tenía una cualidad Que cuando veía el cinturón Mi hermana se metía en el baño Y desaparecía Ábreme la puerta Dice mi mamá Estoy de sotepicicito Angélica Ábreme la puerta Estoy de sotepicicito Todo el rato No, no, me puedo parar todavía Estoy de sotepicicito Y ahí No la sacaba nadie Ya mi hermana estaba en el baño Yo sabía que venía Que aquí a mí me iban a Olvídate Mamá Déjeme explicarle Mamita Mire, yo llevé a la angélica Te voy a matar Patricia Esa era la verdad Mi mamá ¿Cómo llevas a tu hermana? Que puedes tener un accidente Mira a tu hermana Que es flaquita Y es chica ¿Cómo hiciste sacar esta moto? ¿Quién va a responder? No me cuenten No, no, no No me cuenten el final Vamos a hacer una pausa comercial Y volvemos enseguida tal cual Para saber el final de esta historia ¡Odio! Y ella, tu hermana ¿Quiere ganar hasta 10 millones de pesos sin moverte de tu casa? Juega ahora por solo 500 pesos en www.másjuegosconloteria.cl Y podrás ganar hasta 10 millones de pesos con nuestro entretenido juego Además, si juegas ahora y quedas en nuestra base de datos Te podemos llamar desde el programa Somos un plato Donde puedes ganar hasta un millón de pesos ¿Qué estás esperando? Juega ahora o escanea este código QR Que va a aparecer ahí Miren, ahí está Código QR Lo escaneas Y te podemos llamar desde Somos un plato Hasta un millón de pesos extra Te puedes ganar ¿Qué les parece chiquilla? Maravilloso, maravilloso Muy bien Cuenta la historia Yo creo que le pegaron En ese tiempo nos pegaban correazos No había psicólogo ni psicopedagogo Vigita que además me pegó con la escobilla de lavar Porque se usaban la escobilla de lavar ¿Y cómo atendíamos al tiro? Seis en una casa Seis en una pieza Seis en una casa Donde era un living comedor chiquito Donde se hacía música Y un antejardín No había más que eso Y ahí nos criamos Y ahí hacíamos las tareas Y ahí Mira, había una escala de valor enorme Que yo tengo un lindo recuerdo ¿A las navidades, ponte tú? No, nos juntábamos todos en la casa de la mamá Raquel De mi abuela Y en Querétedral Entre Cuchara en Amor Viste Raquel Siempre había una Raquel en la vida Una Raquel en la familia Era una casa gigante Era una casa quinta Ya Y ahí pasábamos las navidades Todos Tú prácticamente vivías con tu abuela, ¿no? Yo viví muchas épocas con mi abuela Todavía ya Pero para terminar el cuento este Ya, sí Yo pediendo perdón Mamita linda Nunca más Aparece el monche Ve la moto desarticulada Oh Era su joyita Oh Pero él Se compadeció de mí Me dice señora Silvia Tranquila Pero olvide, Moncho ¿Cómo voy a responder? Yo, señora Silvia Tranquilo O sea, a mí me gustan las latas Yo voy a arreglar la moto Pero no la gana No, entrate ¿Quién cree usted que aparecieron? O sea, tu de los ocho hermanos Tu mamá Los hermanos evangélicos Los mismos Los mismos hermanos que salvaron a tu hermano Sí Mira Aparecieron Vivían Los ángeles No, no vivían ahí Pero había un culto En general Velázquez Ya Entonces ellos iban Pero uno nunca sabía el día que iban Pues por supuesto Entonces vienen caminando La misma pareja Mira, eran dos personas Raquel Yo no sé si usted entiende lo que quiero decir Eran dos personas que era imposible Que tú pudieras contradecirle Porque eran de tan suavidad De tan Era una cosa así como muy etéreo Pero hermana Silvia Mire No le pasó nada a Patricia No le pasó nada a Angélica Las latas se arreglan Por algo Dios Les dio esta experiencia Porque ella nunca más Va a tomar una moto Entonces hermana Silvia Perdonemos a Patricia No más así La voy a perdonar Con los días te ha apretado Pídale perdón a su mamá Mamita, le juro Nunca más Nunca más Nunca más Obvio Nunca más tome la moto ¿Sabes? Entonces Son anécdotas chiquillos Que yo les cuento Que vive una familia Con hijos numerosos Claro Claro que sí Pero había un orden Y disciplina señora Exacto Disciplina Mi papá daba una sola orden Mi hermano menor Mayor Tú te encargas de todos los zapatos De tu hermana Los que era ilustrado todos los días Y los que era todos puestos así En fila Los zapatos Se usaban las chaquetas Del colegio con botones dorados ¿Te acuerdas? Sí Mi papá le hizo un molde Donde se metía el botón Ah, para limpiarlo Y no manchar la tela Eso tenía que hacer mi hermano Todos los días Claro Sacar la basura ¿A quién le tocaba? A otro A mi hermano No, a mi hermano Tocar la basura Yo, ayudar a mis hermanas A mudar en la mañana Antes de irme al colegio Siempre hay uno que lavar A hacerle la mamadera Claro Volvía Cada uno tenía una función específica Bueno, eran otras épocas Yo me acuerdo que Obviamente nosotros tenemos diferencias Pero también pasábamos por Heredar la ropa Lo delgado Claro Porque no existían estas tiendas Oye, mi papá Como nosotros ganábamos mucho Y el sueldo a veces Se moría un poquito escaso Yo un día le digo Papá, le cuento Que tenemos un malón Y necesito zapatos Porque yo trabajaba Pero los podía comprar Pero como mi padre A mí necesitaba la plata Entonces le digo No vamos a poder Porque hubo que comprar El cigüeñal del auto Ya El cigüeñal del auto Me tenía loca La cual el cigüeñal del auto Y hay que comprar las latas Porque si no vio ahí Así que hay que comprar las latas Ya papito A ver, espérate un poquito ¿Cuáles zapatos son? Estos zapatos Ya Trae los zapatos Que color quería Es que el traje Que me está haciendo mi mamá Mi mamá me daba vuelta la ropa La ponía con el revés La cosía con el revés Después la ponía con el derecho Que se yo Y me hizo a mí Un vestido bien bonito Con cositas verdes Y me dijo Verde la quiero Los zapatos Fue donde el vecino Que eran amigos de toda la vida Y él era pintor de auto Y con la pistola Salvó la hebilla Que tenía encima La salvó Porque era inteligente Mi mamá Pintó los zapatos También quedaron más lindos Que la cresta Fui a la fiesta No pude bailar ¿Por qué? Porque yo bailaba así Panpara pan Pin pan pan Con pan Y se iba saliendo la pintura Y vayan quedando zapatos negros Abajo No te ríais de gracia Porque me quedo un trauma Me quedo un trauma Pan para pan Pin pan pan Pin 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 y todo verde y todos los zapatos así pero parte de la vivencia ahora tiene 300 para esa parte a uno le pasa eso como como con las cosas que uno no pudo tener hoy otra cosa yo cantaba cabrita chica entonces me llevaron para me llevaban para separar números ya le venía contando a jorge yo en el auto empezó a escuchar unas canciones antiguas y he visto venían la cecilia estaba la llena cebedo el pollo fonte y estaba cabra entonces me llevaban chica a mí 10 años a las carpas del barba negra entonces usaba los vestidos muy amplios así con las enaguas cancan ay me encanta en aguas cancan pero era plástico duro entonces tú te ponías el vestido y el vestido te quedaba para ellos pero como nosotros no podíamos comprar mi mamita no me podía comprar el agua cancan me lo rey me lo hizo con alambre entonces si yo me sentaba el vestido separado separado me quedaba como un biombo pero se la ingenia se la ingenia entonces estuve toda pero estaba toda la noche para separar tu número claro hay que hay que pena pata pero la parte de la vida sabes que es bonito te voy a decir algo yo siempre digo algo que a lo mejor pues no gustar mucho pero todas estas generaciones nuevas han llegado al edificio cuando ya está construido sí entonces estar en el quinto piso estar en el octavo estar en el décimo no yo llegué a la vida construyendo edificios exacto yo construí el primer pilar hice toda la plataforma el primero el segundo de repente se me vino el edificio abajo lo volví a construir soy de un edificio en el cual no se va a ir abajo de la noche a la mañana exacto claro puedo soportar muchas cosas y por eso exacto y por eso logra salir de ese tipo de situaciones cuando hay gente que a lo mejor no sabe enfrentar una situación de dificultad vamos a ir conversando pero les quiero contar una cosa nuevos planes más más gigas más unidos más red 5g oferta lanzamiento porta planes adicionales por 2.990 pesos cada uno por seis meses con los mismos beneficios del plan original para que todos disfruten de la misma forma elige y compórtate WOM nadie te da más son lindas las historias que cuenta la pata sí yo creo que sabes que yo honestamente antes de que terminamos con los con el tema pero yo vuelvo a insistir tú tienes que para para poder caminar en la vida tienes que conocer el fracaso para saber del éxito absolutamente de acuerdo y yo conozco el fracaso y el éxito y en mi vida he perdido muchas veces yo creo que todos los tres los tres y por eso no le yo creo que no le tenemos miedo en ese sentido no yo me voy yo mañana me rehago de nuevo invento invento cosas o que la costura que la ropa va gorda es que esta cuestión que voy a hoy voy a hacer una venta por ejemplo quiero hacer una venta todo tiempo ah espérate eso lo vas a contar a la vuelta de la pausa comercial sí 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 volvemos enseguida tal cual es presentado por te damos más para que compartas más 10 plus potente bloqueador de grasa que ayuda a reducir peso tu familia más aristía la mejor combinación ya muchachos estamos de vuelta en tal cual por tv más hemos estado me ha encantado el programa de día porque de tanto reírme no te cansas me da como si me voy a dormir de aquí me voy a acostar la risa es el mejor remedio para el alma de verdad el mejor remedio la gente que no se sabe reír se llaman biliosos biliosos de la bilis la bilis amarga cuando la gente es amarga se nota no sabe reír yo en los momentos más increíble una chiquita se volvió el tío pancho tío de mi papá ya un viejito lindo barba blanca pelo largo blanco que soy hermano de mi abuelo y mi papá iba la pega y se encuentra con un vecino y le dice pucha fernando qué pena le dijo que se murió tan lindo el viejito porque era lindo tan lindo el viejito tu tío pancho se murió qué se murió tu tío pancho no es imposible no me han avisado pero si se murió anoche mi papá se baja del micro parte a paines y está mi abuelita le dice más porque mi abuela le ha sentido el humor pero mamá por dios le dijo como es posible que yo tenga que ir a una micro y me entere le dijo de la muerte el tío pancho y usted es que estábamos tan orgullosas con el muerto con niños que no le quisimos avisar a nadie mira está en ese momento claro mi abuela era lloraba mi abuelo y mi abuela lo linda que me veo llorando niños era muy alegre de la familia muy alegre cuando aprendemos además a reírnos de nosotros mismos yo creo que eso es vital que es parte como el auto crítica la cárcel me cansé me cansé como te cansaste me cansé ya no tengo dónde meter tengo mucha ropa ya ropa que no usado y que no la voy a usar y tengo mucha ropa que he usado tú sabes si la televisión da para uno o dos tienes mucha ropa con etiqueta incluso como la vas a vender pantalones con etiqueta que no me preocupen cuántos dónde por internet por internet ya pero cuéntanos la página tú para promocionarlo todavía no tengo zapatos también yo también voy a vender zapatos me aburrí del taco trata que te la armen de aquí a una semana para que lo podamos promocionar la próxima exacto es que mejor les tengo una novedad la próxima semana porque va a ser mucho mejor todavía oye los quiero invitar a conocer hotel alma sur en providencia providencia en pedro de aldivia a pasos del metro es un complejo que cuenta con un hotel departamentos amoblados restaurant sala de eventos y un auditorio para 180 personas chiquillas ustedes que de repente hacen esas indomables es un hotel nuevo la patricia parece que lo conoce muy atenta a la gente no tengo nada que decir has estado en este hotel y bien rico todo rico ha estado muy ricos todo muy bueno todo muy bueno ha sido un tremendo programa el de esta noche nos vemos mañana con jordi castell mañana con jordi oye gracias pati extraordinaria hoy día me hiciste reír mucho oye gracias por la sintonía de verdad nos vemos mañana las 10 de la noche hasta mañana buenas noches que descansen chao chao